Se llegó la hora de bailar contigo Esta rica es tuya, bella melodía Se llegó la hora de bailar contigo Esta rica es tuya, bella melodía Hoy traremos bien me está hablando de unido Para que se aparte, portando de alegría Hoy traremos bien me está hablando de unido Para que se aparte, portando de alegría ¡Esto es rico! Y bailaremos bien me está hablando de unido Y bailaremos bien me está hablando de unido Bailaremos bien me está hablando de unido Gracias por ver el video. Bailaremos mi negra, quiero que tú la bailes. 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 Bailaremos mi negra, quiero que tú la bailes.